¡Campo! 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 Mi flow te aseguro que te clava dagas Quieres rapear como rapeas pero solo hablas como cagas La verdad que este rapero pa' mi ya lo estampo Quieres estar como Casandro Alejandro Campo Alejandro Campo pero sabes yo te entanco Yo te tiro pa'l barranco salgo a las 12 en la playa Llámame el octilipo Campo Puta madre salve tengo la rima yo soy del barranco No eres del barranco no es el hipocampo mano Si quieres jugar temprano este tipo dardo La verdad que no puedes ganarme eres un bastardo Como estar en un campo de concentracción dardos Habla del hipocampo eres un bastardo yo te tiro pa'l barranco Una chela de mi casa es de campo Puta madre salve yo te planto Te estampo Que fue con mi causa ahora es tu mano Estoy modo Matrix este rapper no es mi mano mano La verdad es un camping Véganos hermano este ya no es un empique Vengas aquí al nemesis y nos vamos juntos de camping No sabes que este huevón tiene sida Sabes que estos huevones no me van pa' la huida A mi campo te doy la bienvenida Pero no es bienvenida porque a las papas le echas pesticidas Oye mano respondo mas que sin simi Obviamente es el campo si su polo lo utilizamos para el picnic Mano la verdad que no me gana esta perdida Aquí esta el picnic y aquí esta la comida Última No puta espero que no erre Tu picnic es dos colistas y una KR Jajaja No puta madre espero que con el pozo no se cierre Y en el campo El tiempo Cámbia de vida No.